La letra de la vida Este año el lema del carnaval fue el carnaval desde el juego en la era de la reconciliación y la verdad que podemos dar un parte de tranquilidad que ha habido presencia de todas las instituciones del Estado controlando y cuidándonos Yo tenía aproximadamente 4 años que no pasaba unos carnavales en cubano y esta vez me los goce más que todo por la tranquilidad La gente casi no usa polvo ¿Qué piensas también de eso? Nos da a entender que entonces la gente está tomando conciencia de que realmente el polvo no es bueno porque ya saben las consecuencias de esto traduzarlo en estos carnavales no se vio tanto como en los anteriores y eso quiere decir que vamos hacia adelante y eso está muy bien Bien, gracias a Dios he estado todo bien y por acá he estado divertido toda la mañana pues la primera vez que yo estoy aquí me siento bien o sea, la primera vez que yo disfruto acá ahorita he sido vacaciones pero estoy ahorita pasándola bien por la familia pues he estado echando agua aquí hoy ya aquí brotando por los vecinos ¿Con los vecinos? Bueno, en los carnavales yo me siento mejor porque las cosas son diferentes y no hay tantos problemas en este carnaval este día divirtiéndome ¿Concierto? cuando mi comportamiento está bien ¿Y las familias como jugando también? Jugando también, divirtiéndose Los jóvenes de la Junta de la Junta de la Junta de la Junta Judiculman del Barrio Medina de Los CENTRO la justicia es una buena pero también está hoy porque estamos hoy por lo que estamos hoy en la comunidad más canales.